Llegó la revolución señores Pero la del azoto del 20 de octubre Y los semilleros están que no da más Como el presupuesto que no les dieron de más Pero esa es otra historia Lo cierto es que la revolución es el mero mosh de semilla Arriba parias de la tierra A ponerse la chumpa de lona Las botas guerrilleras El iPhone con el playlist de Silvio Rodríguez Y alzad vuelo pichones Alzad vuelo dije Bueno, mientras averiguamos por qué el Quetzal no voló Más que el cóndor y el águila real Las mentes más tesudas y atinadas del país Quieren hacernos creer Que se viene la amenaza comunista Y la revuelta de los 48 cantones Por lo menos El presidente Yamatei debió haber implantado Por lo menos un estado de excepción Ya no digamos un estado de sitio Para controlar a estos salvajes Que en este momento Están llevando a cabo lo que ellos denominan Un repliegue táctico para reabastecerse Como el apocalipsis zombie no fue el 12 Tal vez sea el 20 De momento el acto más transgresor De la marcha del 20 de octubre Fue subir al tío Berni a la pasarela de la Muni Con el hijo de Jacobo Arbenz Histórico momento Pero si usted no tiene apellido de abolengo en la siniestra Puede caminar Lanzar consignas O como el diputado electo Raúl Barrera Que se ha convertido en el sostén de los discursos de Berni Sí, literalmente le sostiene los discursos a Bernardo La chairada está por todas partes En la República Socialista de Silicon Valley En el Departamento de Estado Con el camarada Brian Nichols Tanto que el presidente Yamatei Ni se quiso reunir Con el emisario del Polipuró de Washington Sin embargo no se reunió Con el actual presidente en funciones El doctor Yamatei Alejandro Yamatei ¿Por qué no se da esta reunión Para tener parte y parte? Él no quiso Y es que el presidente es precavido No sea que Nichols le quiera meter la agenda 2030 Y eso no señores Aquí en Guate El matrimonio es entre hombre y mujer Con quien sí se reunió el gringo Fue con Nayib Bukele Para hablar de respetar la democracia Y luego de la reunión Bukele se fue a inscribir Para buscar la reelección presidencial El presidente Chero Siempre ganándole a los políticos chapines Mientras tanto en mi Guate Los guardianes de la derecha Mientras la mera derecha No le entra al asunto Hicieron lo que está de moda Los no bloqueos Es que ya basta con eso de los 48 cantones Si eso está después de la noria No es Guate ¿Y qué es eso de ancestrales? Ya deberían hacerle un update Y es que Radio Neandertal Y los guatemaltecos de bien Demostraron cómo se hacen las cosas Con educación Civismo Y sin salvajadas Si usted no se une a esta jornada anticomunista Después no se queje si Bernie implementa La toalla sanitaria socialista Por eso le digo La toallita sanitaria femenina socialista Junto a la toalla socialista Le entregarán un cordón reusable eco-friendly Y un cepillo de dientes comunal Ya en serio Si usted es del status quo Y alguien le viene a decir Que pronto seremos la Corea del Norte de Centroamérica No les crea Son más de lo mismo No hombre La izquierda comunista ya no camina Eso lo acaba de vivir AMLO Y tampoco es tan combativa Como otros tiempos Ninete Si usted tuviera La oportunidad Imagínese que tiene enfrente A la fiscal general Consuelo Porras ¿Qué le diría? ¿Qué consejo? Advertencia O mensaje le daría a usted Si tuviera esta oportunidad A ver Analice bien Eso le diría Hasta ellos mismos reconocen Que Bernie Ni fu ni fan Gracias doctora Entremos en materia ¿Cuándo van a terminar Los bloqueos Y las manifestaciones? Mire Esto es algo Que tiene que ser Decidido Por las personas Que están convocando A estos bloqueos Lo que si no dicen Es que tienen miedo De que se sepa Cuánto roban Quiénes roban Y dónde está el dinero Y si a usted Se le trabó El proyecto político De su preferencia Por favor No se enoje Y mejor salga huyendo En una alfombra mágica Les saluda Ben Keichin Ben Keichin Ben Keichin